Baila en la casa Vamos mi amorcito que te llevaré, al decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito que te llevaré, al decimo quinto festival en Guarare En Guarare En Guarare Decimo quinto festival en Guarare En Guarare Decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito que te llevaré, al decimo quinto festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito que te llevaré, al decimo quinto festival en Guarare En Guarare En Guarare En Guarare Decimo quinto festival en Guarare En Guarare Decimo quinto festival en Guarare 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 ¡Gracias! ¡Gracias!